¡Ay, estoy atacado de risa! Es que este hombre, bueno, ¿qué les digo? ¡Jerry Basura! ¡Ahí va aquí con nosotros! Querido Jerry. Bienvenido a tu casa. Miren, Jerry tiene muy linda voz y tiene muy buen sentido del humor. Se está echando puro chiste ahorita que estás en el anuncio. ¡Qué bárbaro! No te dejaban ni ir. Hoy estábamos pensando, le digo, imagínense que estén aquí en medio de la promoción del colchón y llegar yo así una y... ¡Fuck! ¡Fuck! Quería ventar a la cama. Quería ventar a la cama. Quería ventar a la cama, Jerry. Echarle un ajetito ahí. Pero dicen que si caes puedes dormirte. Entonces yo no vengo a dormirme, yo vengo a hacerle mi promoción de mi nuevo álbum. ¡Ah, muy bien! ¡Mira! A ver, Jerry, primero lo primero. ¿Cómo está tu disco? ¿Bien? Muy bien. ¡Muy bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta! No, ya, ya vengo relajado, no te preocupes. ¡Qué bueno, Jerry! ¡Qué buena cosa! Yo no sé si estés enterado. Yo a Paulina, la conozco desde... Bueno, todos me la conocen desde que era una niña, pero a mí me tocó cubrir Timbiriche mucho tiempo. Entonces yo conocí a tu exmujer muy bien. Sí, es un carácter muy cañón, mi güera, ¿eh? Muy cañón. ¿Cuánto tiempo duraron? Agárrate, papá. ¿Cuánto tiempo duraron? Aquí tiene quien la defienda, ¿eh? ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Contesta ya! ¡Contéstale! ¿Cuánto tiempo duraron? Cuatro años y medio, ahora sí, por ahí. ¿Acabaron bien? No sé, ¿cuánto duramos, Pau? Oye, a ver, yo sé que no acabaron bien, porque la otra vez que le pregunté, oye, que Jerry dice... A ver, no te voy a hablar aquí de mis güeyes, ¿qué más? ¿La que sigue? Ah, es que nadie habla ni de los güeyes ni de las huellas. No, era más bien como, no, vengo a hablar de mi... De mi nueva producción discográfica. Todo tiene que ver, ya ves, luego dicen que las rolas van para uno, y que yo le mando las canciones de aquí para allá y de allá para acá. A ver, que no, se rompió la taza. Y cada quien para su casa. Y cada quien para su casa. Así le hiciste, literal. Oye, ¿cómo te sientes con mojado? Muy bien, la verdad, muy húmedo. Muy húmedo, ¿verdad? Ahora que andamos con ese rollo de los migrantes, yo creo que está muy de moda este nombre y muy ad hoc. La verdad, es un disco que ya tengo como dos años preparándolo. Que tú compones, ¿no? Sí, porque es un disco que, la verdad, vengo defendiéndolo mucho y le puse ese nombre precisamente por vivir en Estados Unidos e ir y venir, ir y venir y siempre buscar oportunidades. A veces, aunque a veces tengas un pasaporte o una visa, no es tan fácil para todo el mundo tener un trabajo en Estados Unidos. ¿Dónde estás viviendo tú? Ahorita aquí en México. Y lo hice y le puse ese nombre precisamente por eso, ¿no? Porque anduve yo en varios bailes dentro del regional mexicano, ¿no? Dentro de todo este rollo de la banda sinaloense, el norteño, como la música en general. Y te das cuenta de que, pues, cada vez hay menos oportunidades para la gente y la gente está, pues, buscando ese nicho, ¿no? Y lo puse, sí, le puse mojado. Ahora sí que húmedo por toda esa gente que cruza el río Bravo, ¿no? Y que está buscando una nueva oportunidad, por eso le puse mojado. Tienes razón. Oye, la música de banda es la música más competida que hay. Aparte del reggaetón, que no es música nuestra, lo urbano, que me encanta, pero no es nuestra. La música nuestra es la música de banda y hay grandes exponentes de una competencia muy cañona. ¿Qué es lo que ofrecen? Supongamos, yo prendo la tele ahorita, estoy viendo a Gerardo Basúa. Aquí, ¿cuál es tu propuesta? Pues, mira, mi primer propuesta es que soy una persona tan normal como todo el mundo, que soy tan humano y soy compositor. Me gusta componer y defiendo mucho lo que hago. No canto Narcocorridos porque no son historias que yo las haya vivido ni que lo defienda mucho. Siento que tu mensaje tiene que llegar a cruzar muchas fronteras y tu mensaje, al fin de cuentas, tengo hijos, y quiero que el mensaje a futuro sea un buen mensaje, ¿no? Que sea una canción de amor, de desamor, algo familiar, algo que igual nos puede pasar a ti y a mí, nos puede pasar a todos. Entonces, como que siempre difundo la historia muy mexicana y muy blanca de hacer esa, ¿cómo se llama? Como mucha algarabía mexicana y juego mucho con temas que en el norte utilizamos. Utilizo muchas palabras que yo digo mucho pues, en Culiacán decimos mucho pues, pues esto, pues el otro. Quisiera ser tu perro ver esta canción, ¿qué onda? Quisiera ser tu perro. Todo el mundo alguna vez ha querido ser cargas. Exactamente. Pero fíjate que esa historia está buenísima porque la hice pensando en todas esas personas, no importa el sexo, ¿no? O sea, no importa si eres hombre o mujer, como a veces a nuestras mascotas les damos mucha más atención que a alguien que tienes por un lado. Entonces, lo hice. ¿Ya ha pasado? Yo creo que sí, alguna vez. Pero porque entra esa misma historia. Ya es que no tiene poberaña ni eso, ¿no? No, hay unas con grandaneses. No, no, yo aquí acepto con poodles y todo. No importa. Yo no soy racista. No importa. Ustedes mándenme los perros, yo los paseo. Échame los perros que yo los paseo. Lo que me gusta de Jerry es que es peace and love, que es puro amor y paz. Hace bien, hace bien. Sí, porque él no se pelea, él no dice. Y como dice, ya vengo tranquilito, ¿no? De preguntas o de cualquier cuestionamiento que te hagan de absolutamente todo. Sí, mira, creo que hay historias que no van a parar. Yo creo que los hijos son una bendición. Y si yo tuve que ver, no importa el nombre, o sea, una mujer es una mujer y lo digo tú porque estás aquí, con todo respeto. Y siempre hay una diferencia. Yo no me viera bien hablando de Paulina o de Juanita o de María o de quien fuera. Es la madre de mi hijo y tengo otros dos hijos mayores. Y al contrario, les debo que hayan parido a mis hijos y el momento tan hermoso que vivimos ese tiempo que estuvimos juntos. Y eso es lo más respetable que pueda haber. Y ya lo demás, pues ya solamente a cuatro paredes uno sabe lo que vive, compadre. Déjame preguntar, si no se me va a olvidar. Sí, sí. Creo que tú eres un sobreviviente, algo sobrenatural. Tú vienes de un reality donde el único que ha funcionado no eres tú. O sea, los demás. Pues mira, no puedo decir que ha funcionado porque soy una persona que va empezando desde cero. Pero ahí va. Los demás son estrellados. Claro, claro. Bueno, yo siempre trato de buscar mi talento y soy una persona que defiendo lo que yo hago. Si me dices ahorita, mi Jerry, ponte a cocinar, te digo... Pero si me dices, hermano, cántame una canción o tal canción tuya que me gusta, pues lógicamente es una comunión que hay con la gente. Hay una comunión que tienes cuando alguien te dice con tu canción me casé, con tu canción me puse novio, con tu canción corté y no quiero saber nada de mi novio o no quiero saber nada de mi novia. Entonces, es como esa magia, ¿no? Oye, yo no sé si sepas, pero aquí Jerry empieza hace años cantando rock en un grupo de rock. De Culiacán, ¿no? Justamente. Sí. ¿Rock en Culiacán? ¿Rock, rock? Sí, 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 rock, rock. Yo cantaba muchas canciones en inglés y en español en un restaurante ochentero y tocábamos en todos los antros de Culiacán, en todos los bares. Bueno, antros, así como decía mi mamá. Antros es de... Es de donde... Es de donde... Y hacía sus propios CDs. Así, igual, así, así. Empezábamos así, igualito, igualito. Oye, ¿colaboraciones con quién te gustaría hacer? Ya, yo creo que tienes que... Bueno, ya, ahorita que estoy aquí, Shaila Durcal es muy amiga mía, es mi hermana. Flaca, te estás tardando, ya tenemos una producción de una de la música, ya la tenemos. Ajá. Y solamente es cuestión de que la flaca quiera grabar lo que le hace falta y ya. Oye, qué buena. Qué buen dueto sería, eh. Shaila, la quiero muchísimo, mi hermana, la verdad. ¿Alguna extinbiriche? No. Eh, no. ¡Oh, no es por saber! No sé, se le ocurrió a ese grupo. No, fíjate que estaría bueno... Pues, Eric y Benny traen buena onda en su rock. Estaría bien bueno poder hacer algo. Ya tengo el gusto de conocerlos a los dos y muy buena onda. Oye, con Beto Cuevas a ti te encantaría. Sí. Ahorita estábamos en el camerino, yo al lado, ¿verdad? Y él estaba cantando, entonando con Fuera de mí, que es una de las canciones más bellas de Beto. Sí, es una muy buena rola. Esa muy buena rola. Sí, pues, así inicié haciendo mis propios discos junto con un amigo. Éramos una banda de canciones inéditas. ¿Todo te acuerdas algo de rock? Sí, claro, claro. ¿Dónde está la guitarra de por ahí? Ay, pues, termíname la de Fuera de mí ya. ¿La guitarra dónde está? ¿El cabellino que le termine? Bueno. Michelle Rubal, ¿qué va a dar esto? Amiga, qué buen disco. Te lo voy a dar. A ver, vamos a ver. Venga, mi querido Jerry. Mira, te puedo cantar algo así tan rock, tan rock, y puedo hacer algo mío que suena medio rock, que de todos modos lo hice con mi grupo, una canción que se llamó Nada, que es una balada, como una power ballad, no sé si se acuerdan, así tipo Bon Jovi. Tipo Sport, Bon Jovi. Ok, ok. Pues algo así. De Bley Park. Mira, te pediste algo de rock y algo de Beto Coas, va a cantar una balada de... ¿Está bien? ¡Bruro! 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 Oye, amigo, oye, déjame decir, que está como chuponcito. ¡Chuponcito! ¡Bruro! 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 Viene el payaso chuponcito, dice, primero las damas, no sé quién sacan los golpes. ¿Cuál que es este? Entonces, ok, este. Entonces le dice, Mónica, ¿y qué globoflexia? ¿Qué figura quieres? Le dije, un corazoncito. Un corazoncito. No, le voy a hacer un perro. Le voy a hacer un perro, nomás para darte lo que quieres. Y tú se lo paseas. Nomás porque la señorita lo pidió, vamos a cantar la canción de Rock. ¡Bravo! Un pedacito, porque yo me tengo que mercar yo. Venga, venga, Jerry. Diez segundos y luego haces el fade out. El crossover. Haz el crossover ahí. Venga. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.